Hoy veremos cómo nos nutrimos y respiramos los seres vivos. Nutrición de los seres vivos La nutrición es el conjunto de procesos mediante los cuales un organismo intercambia materia y energía con el medio que lo rodea. La función de la nutrición se divide en cuatro procesos. Digestión La digestión es la reducción del alimento a moléculas pequeñas capaces de incorporarse al metabolismo celular. Este proceso lo realizan las enzimas digestivas. La digestión puede ser extracelular o intracelular según se realice fuera o dentro de las células. Respiración La respiración es el intercambio de gases en los órganos respiratorios de los vertebrados. La respiración puede ser externa o interna. Circulación La circulación es la distribución a todas las células del organismo, de las moléculas alimenticias y también del oxígeno, así como la recogida del dióxido de carbono, del agua y del amoníaco o sus derivados, que son los productos de desecho de la respiración celular. Excreción La excreción La excreción es la expulsión al exterior de los productos que se desechan. Según sea la forma de obtener alimentos, los organismos pueden ser Heterótrofos, que son los organismos que no sintetizan sus alimentos. Es la nutrición de los animales que consumen a otros seres vivos. Autótrofos Que son los organismos capaces de sintetizar su propia materia orgánica. Es la nutrición propia de las plantas. La nutrición se realiza en las siguientes fases. Absorción de alimentos Transformación de alimentos Transportes de sustancias útiles Obtención de energía Recolección, transporte y eliminación de sustancias de desecho ¿Cómo respiramos los seres vivos? La respiración no es solamente un intercambio de gases. Al respirar se introduce en el organismo el oxígeno necesario para realizar el proceso de los nutrimentos y obtener energía. La mayoría de los seres vivos respiramos con oxígeno. Branquias A los animales que tienen branquias les sirven en la adaptación para el intercambio gaseoso en el agua. Las internas se presentan en los moluscos, atrópodos y peces y las externas en anfibios en su estado larval y en muchas especies de insectos. Tráqueas Las tráqueas son organismos respiratorios que penetran en los tejidos y aportan oxígeno directamente a las células, sin necesidad de que intervenga el aparato circulatorio. Las tráqueas son para los invertebrados. Pulmones Los pulmones son sacos sin salida, donde la ventilación no puede ser constante y en una sola dirección. Es en dos direcciones, porque el aire fluye hacia adentro y hacia afuera, siguiendo el mismo camino. No tomes lo que no es tuyo Si encuentras algo que no es tuyo, seguro que es de alguien más. Busca a su dueño y devuélvelo, o simplemente déjalo ahí. Si no es tuyo, es de alguien más. No tomes lo que no es tuyo